Hoy recibimos al Ministerio de Educación Nacional, al Gobernador de Bolívar y a su Secretaria de Educación. Es un honor reportar que esta reunión fue muy productiva. Logramos abordar puntos de calidad educativa, infraestructura de educación escolar básica, media y educación superior, el programa de alimentación escolar y muchas acciones que nos van a permitir garantizar que esta visión de educación, de calidad y de pertinencia se materialice en el departamento. Bueno, hermano, muchísimas gracias y adelante. Ministra, muy contento. Gracias por este recibimiento, por todo el esfuerzo, todo el trabajo que cada uno de ustedes depositó en esta conversación. Nos vamos contentos porque vamos a tener a la ministra en CIMITI en la inauguración del mega colegio de ese municipio y vamos a hacer importantes anuncios ahí en cuanto a educación superior, en cuanto al sueño que tenemos todos los surbolivarenses de que exista la Universidad de Cartagena o otras universidades y que presten servicios en el sur de nuestro departamento. Contento por el anuncio de aumento de la cobertura en el plan de alimentación escolar, pero también con las transferencias que realiza el ministerio hacia nuestro departamento para que se cumpla con este programa. También vamos a tener a la ministra en Jópez el día 30 de enero haciendo también anuncios y comprometiéndose a realizar inversiones en nuestro territorio. Bueno, no, complacida. Creo que es un trabajo que se resume en articulación y en gestión del gobierno nacional y departamental en hacer posibles los grandes sueños que tenemos para la educación en el departamento aprovechando las potencialidades creando oportunidades de inversión también del sector privado de nuestras escuelas seguimos comprometidos con hacer de nuestro departamento el primero en educación y que mejor educados estemos mucho mejor Hay que celebrar más que el departamento destina recursos propios destina su capacidad de educamiento sus recursos de regalías para la educación lo hace como unos quizás uno de los más comprometidos en el país en este propósito por eso tenemos la tarea de armonizar el plan de desarrollo departamental estudiando con el plan de desarrollo nacional y en los puntos en los que coincidimos hacer todo el trabajo de confidenciación y de trabajo Sí, yo creo que es un ejemplo de cómo la articulación entre el nivel nacional departamental y esperamos también vincular a los alcaldes en los municipios podemos hacer realidad a estas grandes metas de educación en el caso de educación superior universidad y territorio tenemos desafíos muy grandes para ampliar la cobertura para mejorar la infraestructura de manera que estas propuestas que hoy el gobernador traía y las que nosotros tenemos y si llegamos a los municipios más necesitados creo que vamos a cumplir con las metas que este plan nacional de desarrollo se ha propuesto Colombia potencia de la vida en vida y si llaman